El Departamento Académico de Geología y Geotecnia, TAG, y la Escuela de Hidrología Subterránea de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, tienen a su cargo las carreras de licenciatura en Hidrología Subterránea y Técnico Universitario en Hidrología Subterránea, donde se enseñan las formas de exploración y explotación del agua subterránea para todo uso. En nuestra provincia, como en muchas regiones del país, más del 80% de la población consume agua de origen subterráneo o la usa para su desarrollo socioeconómico. Por eso, el estudio de su ubicación, disponibilidad, calidad y clasificación es importante para asegurar una correcta explotación y el uso sustentable y sostenible en el tiempo. Las carreras de licenciatura en Hidrología Subterránea y Técnico Universitario en Hidrología Subterránea tienen como objetivo preparar profesionales y técnicos especializados en la exploración y explotación del agua subterránea con el objeto de asegurar su correcto uso. El DAG y la Escuela de Hidrología Subterránea no solo se dedican a la docencia, sino también participan en la investigación, extensión y servicios que tengan que ver con el agua subterránea, entre ellos, agua y salud. Se realizaron estudios de remoción de arsénico, hierro y manganeso de agua subterránea por procesos biológicos en las localidades de Sur y Pozo y Negra Muerte y ensayos con filtros de absorción de arsénico y flúor en departamentos Vandas, Robles, Río Hondo y Alberto. Agua y Sociedad Se llevó a cabo un proyecto de estudio y provisión de agua potable en Villa La Punta y en Departamento Loreto, una evaluación hidrogeológica del río Nambi. Agua y Energía Un estudio del potencial geotérmico en áreas del Departamento Termas de Río Hondo con el objetivo de generar energía eléctrica. Agua y Medio Ambiente Estudio hidrogeomorfológico para la instalación de un centro hospitalario de medicina nuclear en nuestra provincia. Desde los inicios de ambas carreras, los estudiantes tienen la posibilidad de participar en investigación y producir publicaciones científicas en la temática agua. Realizar viajes de campaña que le permiten aplicar lo aprendido en el ambiente natural. Asistir a congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales y participar en escuelas de campo. El agua es un recurso fundamental para la vida y el desarrollo socioeconómico. Es una cuestión de derechos según la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos de agua segura para consumo y los sistemas de saneamiento para reducir la carga de enfermedades, mejorar la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones. Los profesionales de esta disciplina trabajan en la exploración y explotación del agua subterránea para abastecer de agua segura a quienes lo necesitan.